En este video les voy a mostrar cómo guardar un mensaje secreto en la blockchain. Como pueden ver aquí en esta transacción, tengo un mensaje secreto y dice MadArmy. Vamos a darle y les explico. Lo que van a necesitar van a ser dos cosas. Van a necesitar este convertidor de texto a hexadecimal y van a necesitar lo que es MyEtherWallet. Esas son las dos cosas que necesitan para guardar un mensaje secreto en la blockchain. Y ahora vamos a darle. Lo primero que van a hacer es irse a este convertidor de texto a hexadecimal y poner el texto que quieren guardar en la blockchain. Básicamente este proceso lo pueden hacer en casi cualquier blockchain. En este caso vamos a usar Matic, pero lo pueden hacer en la red Ethereum, en la Binance Chain o básicamente en cualquier blockchain que sea soportada por MyEtherWallet que sea compatible con Ethereum, que tenga un Ethereum Virtual Machine. Entonces vamos a darle y vamos a apuntar un mensaje secreto. Vamos a poner mensaje secreto. Y como pueden ver nos va a dar aquí una serie de números y letras que vamos a copiar. Lo segundo que vamos a hacer es irnos a esta página que se llama MyEtherWallet.com Recuerden todo, lo dejo en la descripción. Y vamos a darle clic aquí donde dice accesar mi wallet. Y le vamos a dar clic aquí donde dice extensión de navegador. En este caso voy a usar mi Metamask. Entonces le damos clic y se va a conectar mi Metamask, amigos. Aquí me va a salir mi balance como pueden ver. Y listo. Vamos a darle, vamos a mandar este mensaje secreto a la blockchain que se va a quedar ahí por el resto de la vida de la blockchain, amigos. Que probablemente es eterna. Entonces vamos aquí donde dice enviar transacción. Y vamos a hacer una transacción de cero. No vamos a mover nada de Matic. Vamos a enviar la transacción a nosotros mismos. Pero pueden enviar la transacción a cualquier dirección. Entonces copiamos la dirección y la pegamos aquí en el receptor. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice avanzado. Y le damos clic aquí para que abra. Bajamos. Y como pueden ver aquí hay un espacio que dice agregar data. Entonces vamos a ir al convertidor de texto a hexadecimal. Y vamos a copiar esta serie de números y letras. Que ese es nuestro mensaje secreto. Entonces le vamos a dar clic aquí y lo vamos a pegar. Ahora le voy a quitar los espacios. Y listo amigos. Ahora sí vamos a mandar nuestra transacción para que se guarde nuestro mensaje secreto en la blockchain. Le damos siguiente. Y le damos confirmar a la transacción. Nos sale nuestro metamask pidiendo que confirmemos la transacción. Le damos confirmar. Y ahora podemos ver en el explorador de bloques nuestra transacción. Como pueden ver todavía no se confirma. Vamos a esperar a que se confirme. Le vamos a hacer clic aquí donde dice clic para ver más. Y como pueden ver aquí hay una data. Lo que podemos hacer aquí es hacer clic. Y elegimos lo que dice UTF-8. Y como pueden ver aquí está el mensaje secreto. Entonces así es como pueden guardar un mensaje secreto. En la blockchain de Ethereum, de Matic, de Binance Chain y muchas otras. Nos vemos la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!